hola amigos de la cocina de youtube bienvenidos a nuestro canal hoy estaremos preparando unas habichuelas con dulce los ingredientes para esta habichuela son azúcar batata habichuelas rojas pasas margarina canela tenemos por acá clavo dulce vainilla galletas dulce y tenemos tres tipos de leche leche de coco leche evaporada y leche entera también tendremos un poquito de sal que le agregaremos a la elaboración de nuestras habichuelas vamos a la preparación por acá tenemos la habichuela en la olla de presión le dimos 40 minutos en la olla y como pueden observar ya están blandas por acá tenemos la batata ya pelada y picada la estamos hablando en otro caldero aparte a este tubérculo en otros países le llaman camote o papá dulce corríganme ustedes en los comentarios como les llaman en su país vamos a licuar la habichuela y luego a colar esta la vamos a ir licuando con un poquito de agua y un poco de la leche entera que tenemos en el cartón amigos el día de hoy quiero mandar un saludito muy especial alice ramírez yuris bueno saida vélez y graciela reboredo un saludito muy especial y gracias por apoyar nuestro canal continuamos licuando y colando las habichuelas restantes una vez que tenemos ya las habichuelas totalmente licuada y colada procedemos a llevar al fuego recuerden ir moviendo constantemente las habichuelas para que éstas no se peguen del fondo como pueden observar acá tenemos con grano y sin grano procedemos a incorporar la leche de coco esto es lo primero que le pongo la leche de coco y las especias recuerden que hay que ir moviendo la de vez en cuando para que ésta no se sienten en el fondo de la olla vamos a agregarle sal le pondremos a ambas ollas después de haber agregado la sal agregamos azúcar amigos en la cajita de descripciones les estaré dejando toda la información del paso a paso para hacer las habichuelas éstas se las estaré dejando en base a una libra o sea si usted hace dos libras de habichuelas tiene que duplicar las cantidades que les estaré dejando continuamos moviendo es el momento de agregar las batatas recuerden que estaban previamente hervidas continuamos con la leche evaporada amigos les quiero recordar como siempre que me regalen un me gusta activen la campanita y si no te has suscrito que te suscribas al canal proseguimos colocando las pasas movemos y dejamos hervir recuerden que lleva un toquecito de vainilla y un toquecito de mantequilla como pueden observar ya casi está lista vamos a servir y a disfrutar buen provecho amigos sígueme para más recetas como ésta nos vemos en un próximo vídeo